En el espejo difuso de tu vida Sos una hueca con voces DVD Que con caprichos de nena consentida Vas maquillando tu apariencia en el toide Como una cáscara vacía y sin vivencias Te degradaste hasta volverte un maniquí Y tu interior es un abismo de carencias Que ni siquiera por moda descubrí Muñequita inocente, juguete de ocasión Víctima inconsciente de la globalización Carne decorada al más alto nivel Tonta cabuflada en la frescura de tu piel Tu bulímica obsesión de consumista Te domina y no te deja crecer Y aferrada a una rutina facilista Tan solo sos caricatura de mujer Cuando termine tu reinado de belleza Y la adolescencia ya no puedas estirar Habrá quedado tan vacía tu cabeza Que del fracaso no te podrás escapar La ilusión de silueta idealizada Que en el circo de pavada modelas con vanidad Ha logrado ingrumpirte ciegamente Y entre marmotas sin mente Olvidar tu identidad Muñequita inocente, juguete de ocasión Víctima inconsciente de la globalización Carne decorada al más alto nivel Tonta cabuflada en la frescura de tu piel